se tiró ese ay apichi ay este mismo apichi ay que hijo de perra ay ay apichi ay esta joder ese loco dice que apichi este mismo loco pero baja baja para que no me dejan la madre por ahí aquí no me gustó apichi te queda bien aquí ese nombre está loco ah por lo mismo tú ya no te puedes llamar así yo no me he llamado tan burlado tan burlado loco una pistolita búscame que fun está escrito oh mi gay yo juraba que fue a ti que te bajaron loco yo tiré ese vaso caso ahí loco como que si fuera la última vida mía loco diablo no no tira que loco aquí una vieja miguel te falta abrir cofre todavía ya y cuando logramos caminando por ahí yo tengo una grieta como quiera qué color ya tú la terminaste fuerte cógela no pero digo que si tú lo ok vamos para acá bien rápido claro porque sólo son 200 y y Yo tengo una grieta Por si acaso Y caen en esa montaña Sí, siguieron Ellos lo van a esperar a nosotros O cogemos la grieta Y vamos a ser más inteligentes que ellos A ver qué es lo que hay aquí Y a esto se lo comieron Está aquí Mira, esta pistolita de ladrillo Me falta un poco Son 300 Son 300 Ya La conseguí No, es que yo Cuando le partí el casco a la gente Ahí, ellos tenían materia ¿De qué? Oh, yeah, yeah, verdad Me faltan 3 Y en realidad Se puede hacer ahorita Y por dos Si hay como quiera Hoy de Ya, chico ¿A dónde ven Rita? Yo tengo un Rift to go, loco. Así que le podemos dar problemitas o bajarle el fucking shit, lo largamos. Ellos cogen un pique, loco, así también. Veo gente, veo gente. Veo gente, ven. En la maqueta. Esa mochileta, creo. Bien, gracias. Yo lo vi en la maqueta, por ahí. En la mierda de taco. Ah, médico no. Iba a llegar y muerto y con qué era, eh. Jejejeje. Pero esta aquí ya. Esta casa no la lootearon, loco. Es un rifle de asalto verde ahí. Digo, aquí arriba. De tres tiros. Y tengo un Rift to go, recuerden. ¿A dónde? Oh, ¿qué queda? Oh, pues ya nos vamos, loco. Yo tengo una grieta, como quiera. Túmbalo, túmbalo. Ya. O la pistolita se fue a pique. Las pistolitas duras. Ve el otro en el motor. Cris, dale en el motor. Ve la ya. ¿Y esta gente? ¿Dónde están? Ya. El Rift to go, loco. Hay que cogerlo porque... Dejame coger esta la sniper. Toma. Múculo, múculo, múculo. Coge el Rift to go, loco. ¿Dónde que tú vas? Ya anda, loco. Ya, loco. Ya, loco. Mira, un minicio de aquí. Un minicudo, loco. Ya, yo lo di, ya, yo lo di, ya, yo lo di. Ok. ¿No tienes bala de RPG, loco? Dame. ¿Dónde estás tú? Ya hablo manzanita, loco. Me cuadrate bien aquí, Juan Miguel. Mierda. Mierda. No, eso yo lo baqué de una vez, loco. Oye, si lo tumban... Y hay un escuadrón, loco. Tenga... Cálmense. No sé. Que tú necesitas bala de sniper. Ah. Yo tengo 59, yo estoy bien. ¿Quién es que está peleando aquí? Por 240. 240. ¿Eso fue por aquí? ¿Esa bala quién fue que disparó, loco? ¿Pero eso estaba por aquí? No, que fue allá abajo. Que fue allá abajo. Que fue allá abajo. Bueno. Vamos a enterarnos por la orillita. Vamos a ganar esto, mi gente. Este es el único high ground que hay aquí. Ahí. Y... Ellos son agentes de aviones. Ustedes supieron. Juan Miguel, dime. ¿Dónde vamos? Pero por la derecha hay que explotar, loco. Vamos a ir por aquí atrás. Y tratar de subir. Sí. Por ahora. Chris, pero ya tú terminaste bala de daño, ¿no? ¿El qué? Tú necesitas los 200 ya de daño. No. Yo no sé, todavía no me lo he marcado. Yo creo que es cuando se termine la partida. Sí, yo lo... A ver si le quito. Está medio lejito. Los dos, sí. Uy. Eso fue atrás de nosotros. Atrás, atrás. La derecha. Ya lo maté. Mamadito. Sí, se va a morir ahora. Se va a morir, se va a morir. No. No, no. Por ejemplo, en el susto. Ya lo maté. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Ese es el Dada Ya me lo lleve Yo coge el meque, coge el meque Alguien coge el meque Ya lo que queda es uno más Digo, dos más ¿Oyeron? ¿La vamos a ganar? ¿Sí o no? Ah, bueno Eso es lo que quiero Motivar Motivar Ok, perfecto Cuando se empece ¿Tú sabes cuándo lo vamos a necesitar ese Rift? Te voy a decir cuando se apriete el círculo, loco Cuando no hay Lo veo, lo veo, lo veo Tengo una pesada Eh, dos, dos, tres Dos, tres, 16 Lo maté Lo agarré Lo agarré Sox Lo agarré Tengo 6 Hora Lo agarré Lo agarré muerto ve aca loco cuantos mapas yo mate 9 loco aca loco